La plataforma Netflix reveló la primera imagen de su próxima película de comedia, Misterio a Bordo, en donde el actor mexicano Luis Gerardo Méndez aparece junto a nada más y nada menos que Jennifer Aniston y Adam Sandler. Por eso y te presentamos, Javi Nobles se reúne con Jennifer Aniston y Adam Sandler en comedia de Netflix. Misterio a Bordo es el nuevo largometraje originado de Netflix, que reunirá a grandes actores como Jennifer Aniston y Adam Sandler. Y ahora ya cuenta con su primera imagen oficial en la que también aparece Luis Gerardo Méndez. Hola Luis Gerardo M, bienvenido a Hollywood, este es el primer vistazo de Misterio a Bordo, publicó Netflix Latinoamérica en su cuenta de Twitter. En Instagram, Luis Gerardo Méndez también compartió la imagen de los tres actores, quienes aparecen en una calle empedrada, donde Adam Sandler luce un short y una camisa hawaiana y Jennifer Aniston un vestido de flores, acompañada de la leyenda Misterio a Bordo. Primer vistazo, me siento muy emocionado y agradecido. Próximamente, en esta esperada producción, Adam Sandler interpretará a un policía de Nueva York adicto al trabajo, que decide cumplir su promesa de realizar un viaje con su esposa Jennifer Aniston por Europa. En su romántico viaje, el matrimonio es invitado a una fiesta en el yate de un multimillonario, y a partir de ahí todo se complica, cuando el anfitrión del evento es asesinado, y ellos son señalados como los principales sospechosos. Luis Gerardo, quien interpretó a Javi Noble en Nosotros los Nobles y Chava Inglesas Jr. en Club de Cuervos, jugará el papel de un campeón de Fórmula 1, quien guarda un secreto en contexto del homicidio. Esta será su primera participación en su primera cinta en inglés. Cabe señalar que esta no es la primera vez que Adam Sandler y Jennifer Aniston trabajan juntos. Los actores ya habían protagonizado la comedia Una esposa de mentira en 2011, la que recaudó más de 100 millones de dólares a nivel mundial. Ver a Jennifer Aniston y Adam Sandler juntos de nuevo en la pantalla es increíble, pero también ver a Luis Gerardo compartir la pantalla con estos grandes actores será épico. ¿Pero tú qué opinas? Espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.